Que irónico es vivir, motivando a otros sin querer seguir Con sueños por lograr, tropezando con otros en mi caminar No es que quieras repetirme ni regresar a aquel pasado, solo quiero recuperarlo Mi cielo azul, no quiero ver en tu reflejo esa expresión abnegada ni de sacrificio Entiéndelo, el llorar no por los pecados, deberíamos llevarnos esta culpa Como escapo de este laberinto, si esperándote estoy Todo se me ha escapado de las manos, ser honesto tan solo me hace daño ¿Qué hago para encontrar una salida de esta realidad? ¿Cuál es el motivo por cual aún vivo? Ya la noche mis recuerdos se van perdiendo Nada es como antes, perdí toda mi seguridad Y solo quiero escapar porque aún sabiendo Por largo es la vida, me deprimo con facilidad Tal vez debiera enfrentar esta debilidad Supongo que al final habré de decir perdóname otra vez No se me da muy bien, pero si no lo hago te preocuparé Todo lo que hagas en un día tiene un orden en mi vida Sean tormentas o alegrías, debo aceptar Espero un día lo entiendas Cuando mis ojos cerraba era para lastimarme Igual que hoy Seguiré sin mirar al lado Porque esto ya me tiene sin cuidado Y no busco amigos, tengo claro De las mentiras me harté De mi corazón destrozado Y mi cuerpo sigue lastimado No sé a dónde voy, a quién espero Es la realidad ¿Cuál es el motivo por cual aún vivo? Quiero muy fuerte gritarlo Poder escucharlo Nada es como antes Perdí toda mi seguridad Y solo quiero escapar, siempre me animas Si te lo agradezco Si mi alma fortalezco Un camino hacia mi destino Amigo, enemigo, ¿qué más da? ¿Qué es lo que ahora me espera? Son tantas puertas No quisiera errar Nuestra historia imbordable Comienza aquí No es el final Solo mira bien Solo mira bien Porque aún sabiendo Cuán larga es la vida Me deprimo con facilidad Quiero empezar de nuevo Y lo inconcluso de una vez realizar Dímelo una vez más ¿Cuál es el motivo por cual aún vivo? Quiero muy fuerte gritarlo Poder escucharlo Nada es como antes Perdí toda mi seguridad Solo quiero escapar, siempre me animas Si te lo agradezco Si mi alma fortalezco Un camino Tal vez debiera Con ese dolor continuar Muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado No olviden de dar like Suscribirse a mi canal Y activar la campana de notificaciones Muchas gracias por todo el apoyo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!